Valor, humildad, empatía, persuasión y sociabilidad son los elementos y las habilidades claves de todo líder. Los mejores líderes del mundo, muchos están explicados y los vemos en este libro. Esta gente, para llegar a ese liderazgo, para obtener ese éxito, han pasado por momentos extraordinariamente difíciles. Y cómo lo sobrellevaron. Y justamente estas cinco cualidades, estas cinco habilidades son las que ellos han utilizado. Déjame te muestre algo que desde chico tenemos que aprender. Es exactamente cómo utilizar empatía, cómo utilizar empatía, cómo darle coraje, cómo ayudar a alguien, cómo persuadir a alguien. Y vos fijate, desde chico tenemos que aprender. Y muchos de los líderes, los grandes líderes, tuvieron situaciones desesperadas, situaciones de urgencia, tuvieron momentos que eso los transformó a ellos en líderes. Por ejemplo, Abraham Lincoln, acá lo ves, sufrió depresión. Sabía que él sufrió depresión. Estuvo a punto de suicidarse, Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque él le había prometido algo que no se pudo cumplir por la recesión económica. Eso lo llevó a sentirse tan, tan mal que los amigos de Abraham Lincoln hacían guardia alrededor de él durante un periodo de un año para ver que no se vaya a suicidar. O tenés la historia de Roosevelt. Él pierde a la mujer, a su mujer, y pierde a su madre el mismo día. De ahí se retira. Se retira totalmente por dos años. Nadie sabía dónde estaba. Estaba en el rancho en Dakota. Esas cosas como que por ahí nos damos cuenta y creemos que todo es happiness, todo es divertido. Pero fíjate cómo hay gente que sufrió, pero negocio con ellos mismos. Yo te encargo ahora. Tenemos que negociar con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de que hay un mañana. Hay algo más grande que el hecho, ese problema en este momento. Pensemos y pongamos toda nuestra inteligencia a resolver problemas. Fíjate, acá te muestro otro. Johnson. Johnson. Él casi muere de un ataque de corazón. Y volvió a la política. Y después, ahí está jurando para ser presidente de los Estados Unidos. Después que lo acaban de asesinar a John Kennedy. En esa tragedia. Y cuando un corazón sensible. Pero así todo. Fue uno de los mejores presidentes. Se lo recuerda muy, muy bien. ¿A qué voy con esto? Todo es negociable. Tenemos que pensar en la vida. Todo se negocia. Y yo lo que te quiero comentar con esto. Quiero que vos pienses. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás utilizando esa energía para luchar? Para ganarte lo que realmente te mereces. Eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos un curso que está saliendo ahora. ¿Verdad? Stereotelling y persuasión. También ayudamos a la gente que entienda cuáles son las mejores estrategias para convencer. Para convencer a otra gente. Para generar, por ejemplo, guiones. ¿No? Muchas veces en una negociación es muy bueno generar un guión. Porque el guión es un recurso adicional que te puede ayudar a cumplir tus objetivos. Tienes que considerarlo como una herramienta valiosísima para jerarquizar las ideas y de esa forma poder obtener lo que quieres. Todo esto es cómo negociamos con nosotros mismos. La lucha que nosotros tenemos con nosotros mismos es una de las primeras. Y después está la segunda lucha, que es negociar con otras personas. Donde vos ves que incluso gente súper, como Abraham Lincoln, ¿no es cierto? Él alimentaba su curiosidad leyendo. Él tuvo un padre abusivo. Tuvo, ¿no es cierto?, momentos muy difíciles en su vida. Muy pobre. Nació, ¿no es cierto?, de una pobreza. Pero así y todo llegó a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Y creo interesante de esto, cómo, de nuevo volvamos, valor, humildad. Empatía, empatía, persuasión y sociabilidad. Esto es lo que explica un estudiador de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, Doris. ¿Y sabes de qué se trata este libro? Este trata es, se trata de cómo, ¿no es cierto?, no solo las características de los grandes líderes. Pero yo quiero que vos pienses, cuando uno tiene un rival, ¿qué es lo que hace? Lo mantiene lejos. Bueno, lo que hizo, lo que hizo Abraham Lincoln, trajo a su rival a su gabinete. Trabajó, gobernó, no solo con la gente que le estaba cómoda, sino con el partido opositor. Lo trajo a su gabinete. Entonces, tenemos que aprender de esta gente que logró grandes cambios en la vida. Pero todo empieza por la preparación. Sí, yo estoy seguro que ya has bajado, pero si no, baja esta hoja de preparación. Estas son las 10 preguntas más importantes, porque todo empieza por la preparación. Y esto te va a servir en cualquier tipo de negociación. Tenés que darte cuenta de que lo que quieres, ¿no es cierto?, o sea, comprender, planear y cerrar. Son las tres etapas claves de toda negociación. Pero prepararse, planear eso, es como, es un paso previo. Que te recomiendo, baja esta hojita. Pero sigamos, vemos otro caso. Esta persona, el estudiador Rosenberg, ¿no es cierto?, que la fuerza de voluntad y el trabajo duro lo hizo crecer. ¿Ustedes sabían que él estuvo enfermo cuando era chico? Estuvo muy, muy enfermo. Y el padre le dijo, sos vos el que vas a tener que subsistir. Sos vos el que vas a tener que luchar. Y eso le dio tiempo a él, durante estar en cama, para leer y aprender cómo tenía que posicionar su cabeza, su mindset. Ustedes, en mi libro hablo de todas esas estrategias y tácticas que tenemos que tener como mindset, de mindset, para pedir lo que nosotros nos merecemos. De eso se trata acá, de que, se trata de que pidamos lo que nos merecemos, nos den lo que nos merecemos. Y ordenemos nuestras ideas, armemos otros guiones. Cuando yo te digo, te invito a que participes del, del máster nuestro de storytelling y persuasión. Para tener ideas, para armar, para trabajar en base clara de qué es lo que vos querés. Y cómo armando, y cómo armando anécdotas, historias, puedes vas a obtener mucho, mucho más de lo que querés. Y firme. Y, y, y se puede repetir. Y, nunca te olvides, crea valor, crea valor. Veamos otro ejemplo, John Kennedy. Fue asesinado John Kennedy. Y, acuérdate, Johnson tuvo que superar todo eso, tuvo que ir, tuvo que, tuvo varias luchas entre, después del asesinato de John Kennedy. Y, imagínate todo el, 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 la, la conmoción que hubo acá en Estados Unidos en 1964. Y, así todo, fue un muy buen presidente. Entonces, el, el tema está en que, por ahí nos achicamos. Por ahí pensamos que, hoy, que voy a negociar yo, que esto, que lo otro, esta persona me quiere manipular. Yo sé que hay, yo sé que hay gente que quiere sacar ventaja, pero la manipulación no debe existir. Tenemos que trabajar firme, tenés que educarte, tenés que prepararte. Porque, si alguien puede sacarte ventaja, es porque no estás preparado, es porque no, no has visto las, esas, esas estrategias, esas tácticas que todos necesitamos para negociar mejor y mejor. Te invito a que bajes esta hoja, es fundamental, ¿no? Y que, y que, y que siempre pienses en, en, en la importancia que tiene la resolución, llegar a un lugar, que en tomar cargo de, de algo que está en profunda crisis, ¿no? Eh, nosotros podemos ver todo en crisis, vos podés decir, pero, buscar qué, cuál es el propósito real, cómo nosotros podemos, eh, sugerir, cuál es el contrato, cuál es la maestría, cómo nosotros podemos seguir adelante en esto. Ese es el mensaje. Negocia con vos mismo, prepárate, estudia, busca acá, tenés más de 800 videos, suscríbete al canal nuestro, al canal de YouTube, tenés más de 800 videos y están todos los días, está uno nuevo. ¿Con qué? Con la información más relevante. Por ejemplo, este libro, ¿qué es lo que hizo Abraham Lincoln? Penso distinto. Penso distinto. Y te invito a que leas, a que leas mi libro, Pensar distinto. Porque una cosa fue Abraham Lincoln, ¿no? Eh, una cosa fue Abraham Lincoln, eh, eh, hace años y años, cientos de años, cien años. Pero acá tenés como Steve Jobs. Steve Jobs pensó distinto también, y te lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. ¿Cómo él pensó distinto y cómo posicionó a Apple a ser una de las grandes empresas de estos tiempos? ¿Por qué? Por pensar distinto. Por contar justamente buenas historias. Historias que venden, historias que ayudan, historias que crecen, historias que conectan. Porque el mensaje es conectar. Tenemos que conectar. ¿Cómo? Me voy a decir, bueno, primero, valor. Tenemos que mostrar valor. Segundo, humildad. La humildad ayuda. Tercero, empatía. La empatía conecta. Tenemos que entender para ser entendidos. Cuarto, persuasión. Siempre hay que estar persuadiendo. Vos viste, empática, historia persuasiva. Es el modelo nuestro de negociación. Modelo que hace años y años que utilizamos. ¿Por qué? Porque funciona. Empática, historia persuasiva. Comprender, planear y cerrar. ¿Querés más de esto? Todos los martes nos reunimos a través de Zoom. Los masterclass para discutir esto. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Las mejores estrategias. Mejor formas de lograr mejores resultados. Es todo, ¿cierto? La vida es una negociación. Has negociado más de seis o siete veces todos los días o already, ya mismo, ¿no? Y estamos continuamente con eso, pero no nos olvidemos. Negociemos, seamos inteligentes con nosotros mismos, porque si tenés una buena negociación con vos mismo, vas a tener una negociación buena. Te recomiendo, este libro está en Amazon. En Amazon, buscarlo el libro. Es un libro que está cambiando la forma de pensarlo. Es una recopilación de muchísimos otros libros, pero lo hace mucho más fácil, más claro. De cómo tenemos que negociar una era donde la empatía es clave. Donde persuadir es clave, donde tenemos que entender y tenemos que simpatizar con gente cuál es la historia de ellos, cómo conectamos con otras personas. Así que, desde ya, te invito a que veamos otro video. Veamos otro video sobre cómo negociar, porque la negociación va a hacer que logres todos esos sueños que tenés. Vamos ya mismo a ver otro video.